Quiero que tengamos una respuesta porque en mi poder obro una nota de la señora directora a donde me pide que haga las averiguaciones correspondientes y hasta ahora de las averiguaciones que intenté hacer no tengo una respuesta. Si bien es cierto, he podido hablar con algunos funcionarios del Ministerio de Educación, no lo he podido hacer todavía con la máxima autoridad del mismo y atento a esta situación que no quiero que se diga el tema es que he presentado este informe, este solicitó informe para tratar de dilucidar qué es lo que ha ocurrido y buscar la forma de reparar la situación en la que ha quedado la escuela 3133 profesor Romero Balsán de la ciudad de San José de Metá. Esos son los motivos de este pedido de solicitud de informe y le pido a mis pares que me acompañen con el voto para poder conocer qué es lo que ha ocurrido con estos expedientes y la posterior sanción de las resoluciones 6.111 y 6.115 que son de fecha agosto retroactivos amados. Dictados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, señor presidente.